Este pececito quiere nadar Nada por arriba, nada por abajo Este pececito quiere brincar A la una, a las dos y a las tres Otro pececito quiere nadar Nada por arriba, nada por abajo Estos pececitos quieren brincar A la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres Te dan un besito Y se van A la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres